¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me jodas, que apuntan yo No me jodas Mano, te pago Está haciendo tiempo Espera que ya vamos, ya vamos ¿Tengo que no? A ver si va Eh, waaat Corre rápido Esto está por lo otro Waaat Un poquito aquí Voy a ver lo mismo Oh, vale, eso no fue ni otra Vale Espera Está un poquito Aquí Aquí No, no ¿Una? Oh Waaat Waaat Todo el cofre con mi ar Lo que dijo ¿Vale? 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 Vale la familia ahora que te he de mi hermana que no te he de mi hermana ahora que te he de mi hermana AHH JIS PORRRE QUIERO ENTRE 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 ¡Suscríbete! Ahora no, ahora es un petro Vale Vale, muerte Coda No tenía nada aún Capcom me viene bien Me siento muy mal El cuarto No 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 Dios, vienen 3 millones Ergo a la vida, wey Corre, wey free Ya veo a otro tío Es solo un tío, no se Vamos Con el jugadorcito querido Ah no, no wey No me salió bien No me salió bien Hermano, es que mala Que mala esta saliendo bien Tío Vamos, GG Ufff GG No me salió No me salió bien 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 No se gran No me salió bien No muere No andes No me asco Bueno Ah, Emilio No lo muere No me salió bien No digo Y bueno, espero que os haya gustado el video gameplay de hoy, de solo el bien form, una partida que ha salido muy bien, muy bien, espero que os haya ganado, así que espero que os haya gustado hoy, chau, chau y tal weis.